Muy bien, buenas tardes. Uy, como que ese saludo no tenía nada de bueno. Buenas tardes. Ahora sí, ¿estamos vivos? Mi nombre es Jessica Alata Verde, es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, antes de yo entrar a alabar el nombre de Dios, quiero invitarlos a todos ustedes que alaban el nombre de Dios juntamente con nosotros. Así que los voy a invitar para que se pongan de pie. ¿Por qué nos ponemos de pie? Bueno, si en forma de respeto nos ponemos de pie para un líder de este mundo, ¿cuánto más nos debemos de poner de pie para enseñar el respeto a ese Señor, al Rey de Reyes y al Señor de Señores? ¿Lo creen así? Bueno es alabar el nombre de Dios. Y vamos a comenzar con esta alabanza que nos dice que no tenemos que temer, porque Dios siempre tiene el control. No tenemos que temer, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. No tenemos que temer, porque Dios siempre tiene el control. No tenemos que temer, porque Dios siempre tiene el control. No tenemos que temer, porque Dios siempre tiene el control. No tenemos que temer, porque Dios siempre tiene el control. No tenemos que temer, porque Dios siempre tiene el control. No tenemos que temer, porque Dios siempre tiene el control. No tenemos que temer, porque Dios siempre tiene el control. No tenemos que temer, porque Dios siempre tiene el control. No tenemos que temer, porque Dios siempre tiene el control. No tenemos que temer, porque Dios siempre tiene el control. No tenemos que temer, porque Dios siempre tiene el control. No tenemos que temer, porque Dios siempre tiene el control. No tenemos que temer, porque Dios siempre tiene el control. No tenemos que temer, porque Dios siempre tiene el control. No tenemos que temer, porque Dios siempre tiene el control. No tenemos que temer, porque Dios siempre tiene el control. No tenemos que temer, porque Dios siempre tiene el control. No tenemos que temer, porque Dios siempre tiene el control. va, y si estás hoy aquí en esta tarde, es porque estás respirando, y si estás respirando es porque tienes la dicha, el privilegio, el regalo de poder tener otro día de vida, y por eso también debemos de darle agradecimiento al Señor, y podemos agradecerlo a través de estas alabanzas, vamos a seguir alabando y exaltando el nombre de Dios, ese Dios que es majestuoso, ese Dios que es santo, santo, santo.